Hola de nuevo, un saludo a todos. Hoy os voy a explicar por qué Clipsense considero que es la mejor página y más segura para ganar dinero, tanto para los emprendedores principiantes que empiezan en internet y quieren buscar alguna forma de ganar dinero, como para otro tipo de usuarios más avanzados, más adelantados, que ya tienen sus listas de prospectos o tienen sus redes y que trabajan con redes, lo que se puede llamar networkers, porque en la membresía premium hay un sistema de compensación de 8 niveles que es muy interesante para la gente que trabaja bien y crea buenas redes, porque además es la forma a la que mejor se gana y más rápido dinero. El verdadero secreto de Clipsense es el hacer red. Se puede ganar dinero con todo lo demás, pero si haces red y eres bueno haciendo redes, aquí tienes un lugar para ganar bastante dinerito. Y bueno, pues tengo aquí la página con los datos, porque a mí lo de los datos y las cifras de memoria se me da mal, y también tengo una chuleta por aquí que no la veis, que está en off, para no salirme mucho el tema, pero sí para decir todas las cosas o para explicar todo lo que quiero explicar en el vídeo. Pues bueno, para empezar voy a contar cómo ha sido mi historia con Clipsense, porque ha sido una historia curiosa, ¿no? En principio por otra página que se llamaba Genius me registré en Clipsense, además tengo otras páginas, que ahora hoy en día ya no estoy en ninguna de las otras, ni en Genius ni en las otras páginas que me registré. Al final de todas me he quedado con Clipsense y estuve a punto de dejarlo, porque resulta que al principio me lo tomé como una simple PTC, empecé como estándar, gratuito, y me dedicaba solo a hacer los pocos anuncios que había, y que bueno, no es que los paguen muy bien. Y entonces pues empezamos a hacer anuncios, mi compañera y yo, ellas hizo mi referida, y nos pasamos meses y meses viendo anuncios y aquello no avanzaba. Lo que pasó es que a base de hacer anuncios todos los días como hormiguitas, ya juntamos algo más de la mitad del cobro, no más de 4 dólares, que como estándar cobras cada 8 dólares, no es lo mínimo que tienes para retirar. Entonces pues dijimos, pues ya que estamos a la mitad, pues vamos a seguir hasta el final. Y seguimos, y la que nos costó cobrarlos, cuando los cobramos no lo creímos. Pero resulta que, no nos digas por qué, no dejamos la página. Algo, no sé, tuvimos ahí el pólpito este famoso, y seguimos con la página. Y además, aún por encima, se nos dio curiosidad por hacernos premium, porque bueno, 17 dólares, tienes un año de premium, pues malo será. Es decir, que si ya vas pensando que no vas a ser ni capaz de generar 17 dólares, pues bueno, claro. Entonces mejor que así no haces nada. Y con la misma, pues nos hicimos premium, y no sé cómo, casi sin querer, pues notamos ahí que la cosa mejoraba mucho. Otra, que ya solo había que llegar a 6 dólares para cobrar, y ya no nos costaba tanto. Ya en el mismo tiempo que cobramos la primera vez, nos dio luego para cobrar varias veces. Pues bueno, mi chica comenzó pues a hacer encuestas. Se le dieron bien las encuestas, y al final, hoy en día, pues se saca un mini sueldo, bueno, o un extra mensual que da para pagar algunas facturas, el internet y algunas cosas, solo con las encuestas que hacen ClickSense. Y porque no se preocupa más, está con sus encuestas, y no se preocupa ni de hacer red, ni de otras cosas. Probó las tareas, y no le convencieron, no se le daban bien. Pero bueno, es otro de los fuertes de la página. Yo por mi parte, pues, vi el tema claro de los 8 niveles de referidos, y me tiré a hacer red. Ahora mismo tengo 18 activos, y bueno, pues me generan bastante, cobro cada poco tiempo, ya no cobro cada 6 ni cada 8, ahora cuando junto 10, 12, 20 dólares, según, vea, pues voy cobrando, porque, una, no tengo prisa, y dos, sé que me van a pagar. Llevo ya dos años que me han pagado, ahora mismo no lo podría ver, pero no sé ni cuántas veces me han pagado, ya he perdido hasta la cuenta. Y bueno, pues ahora que os he contado un poco la historia, nos vamos a ir un poco más a lo práctico. Bueno, pues bueno, vamos a continuar con mi página de captura chuleta, para ir viendo algunos datos de Clicksense interesantes, ¿no? Esta es una página conocida como PTC o Pago por Click. Bueno, más bien, se podría decir que es una GPT, que es algo así como Pago por Hacer, más que Pago por Click, porque no es solo Pago por Click. Puedes hacer varias cosas, puedes ver anuncios, puedes hacer Clicks Gris, que también es hacer click en anuncios, puedes hacer encuestas y puedes hacer tareas, y hay mil cosas, por ver vídeos, por escuchar la radio, ofertas, muchas cosas que puedes ver. Yo es que no las conozco ni todas, conozco lo así, lo más básico, lo que hace todo el mundo. Entonces no se debería considerar una PTC, porque no es solo una PTC y se acaba y la cosa, ¿no? Y otra que además, para mí, en cierto sentido, es un multinivel, porque es una página con varios niveles de referidos, y bastantes niveles de referidos. Entonces, en cierto sentido, para mí es un MLM, para mí es una mezcla entre PTC, encuestas y MLM. Pues bueno, desde su fundación en febrero de 2007 hasta el abril de 2014, que fue cuando hice esta página, la tengo que actualizar un poco, ha pagado en tiempo y forma más de, a ver, 6.999.000 dólares, creo que estoy leyendo, a sus 3.719.391 miembros, que se dice pronto, ¿eh? Casi 7 millones de dólares a casi 4 millones de miembros. Y no ha fallado nunca, ningún mes, ni atrasos, ni andan con tonterías, de que cierran los procesadores, y que cambio de procesador, y que si Paypal no sé qué, que, por lo que veo, estos no tienen problema en absoluto con Paypal, llevan toda la vida con él, pagan como está mandado, tardan poco en pagar, y es una maravilla, así da gusto, así puedes promover la página con confianza, sabiendo que no vas a dejar a la gente decepcionada, y no vas a tener, ¿sabes? Bueno, problemas no, pero no gusta decepcionar a la gente, ¿no? Animarla, invitarla a una página, a un sitio, que sí, que ahí vas a ganar, que no sé qué, y al final, pues que ni pagan, ni tienen a la gente mareada, y la gente dice, pero bueno, ¿qué basura está a la que me has invitado? Creo que me entendéis. Bueno, aquí lo digo también, una de las cosas más interesantes de esta PTC, es que como Premium dispones de hasta ocho niveles de referidos, y ganas comisiones por casi todo lo que hagan, visualizar anuncios, encuestas, tareas, mini-jobs, por ascender a Premium, etc, etc, porque esa es otra, no solo ganas por los clics, y por las encuestas, y por las tareas de tus afiliados, porque además, eh, es una plataforma de publicidad, y si por ejemplo, alguno de tus afiliados empieza a comprar anuncios, y empieza a poner publicidad en, en la página, pues ganas comisiones por eso. Si tú, si tu afiliado se hace Premium, eh, también cobras una, cobras una comisión, y también cuando, cada vez que tus afiliados, o bueno, mejor dicho, referidos, eh, generan 10 dólares, pero eso ya lo vemos más abajo, y como Premium, claro. Entonces empezamos por la membresía estándar. Y bueno, poca cosa, este tipo de membresía, es la primera a la que haces, después de, de registrarte, ¿no? Y empiezas como estándar, eh, niveles de referidos, me parece, si mal no recuerdo que tienes dos, como estándar, eh, tienes que, eh, juntar 8 dólares para poder retirar tu dinero, tienes menos anuncios, de menos valor, y bueno, y eso, que, y 6 niveles de referidos menos. Pero bueno, si eres gratuito, quieres empezar a generar dinero, mismo para pagarte luego la Premium con tus, que lo puedes hacer, empezar a, a ver anuncios y hacer referidos, para pagarte la Premium con tus propios ingresos por, por tus tareas en, en la página. Esa es otra posibilidad. Pero la, en realidad, si tienes los 17 dólares, te, te merece la pena comprarte la Premium, que es la, de la que vamos a hablar ahora. Pues empecemos con lo de la membresía Premium. Para, eh, pero, perdón, para acceder a una membresía Premium, el costo es de 17 dólares por año. Es decir, 17 dólares todo un año. Y es la opción recomendada para ganar dinero más rápido, ya que cuenta con muchos más beneficios. Sí, aumentan muchos tus, con el precio tan reducido que tiene, si consigues una buena red de referidos, tus ingresos se pueden disparar. Claro, es decir, aquí a lo que me refiero es que, eh, al tener ocho niveles de referidos, eh, los aumentos, los, eh, como comprenderás, los beneficios te pueden aumentar mucho. Es decir, eh, cada referido directo y siete por debajo recibes, recibes comisión de ellos. Eh, residual es, es muy potente el plan de compensación. Pero, además, eso, también tienes más anuncios y, y son de más valor. A veces hay algunos de más tiempo que te dan, que te dan, te pagan más centavos por anuncio. No, no te dan más, más, más encuestas, por ejemplo, por, por ser, por ser Premium, no tienes más encuestas, porque eso depende de las empresas que, que tienen convenio con, con Clicense. Las, las encuestas no son propias de Clicense. Ellos tienen, eh, convenios con, con empresas que son también las que pagan, que a veces pueden, tardarte un tiempo en ingresar, el, el dinero de alguna encuesta, pero, es que es mientras no les paga, a Clicense la, la empresa. Pero tranquilos, no hay problema. Clicense, eh, es a prueba de bombas. Eh, vuelvo a decir, a repetir, que es muy recomendable para networkers. Sí, porque si quieres una buena red, en una, con una cuenta Premium, eh, te entra dinero constante. Pero constante, es decir, es, es, una pasada. Y vamos a ver, entonces, los beneficios, o la diferencia que hay, entre ser un estándar, y ser un Premium. Anuncios diarios garantizados. Uno, que estos anuncios diarios, se refieren a los, a los anuncios estos, más gorditos, ¿no? Que, que, que te pagan más, ¿no? Como Premium tienes cuatro garantizados, pero, tienes un máximo, que aquí no se ve, de hasta ocho, entre cuatro, seis, cinco, ocho, hasta ocho anuncios, de esos puedes tener. Tienes treinta intentos en el Chris Grid, como estándar. Como Premium, sesenta, que, con sesenta oportunidades, para que no te toque alguno, cuidado. Te tiene que acabar tocando. Aparte, normalmente toca, en el Chris Grid, si estás ahí insistiendo, sean diez centavos, sean, medio dólar, te acabas, te acabas ganando. Solo es una cuestión de insistencia. El retiro mínimo, como estándar, ocho dólares. Como Premium, solo seis. El tiempo espera, en el Chris Grid, es de diez segundos, ¿no? El contador, mientras aparece el anuncio, claro, haces también menos anuncios, solo treinta. Y, en cambio, en el Chris Grid, como Premium, solo cinco segundos. Y, claro, también puedes ver, sesenta anuncios, que los puedes hacer en el mismo tiempo, que treinta como estándar. Ahí está el detalle. Luego, el pago por clic. De 0,001 a coma, o a, perdón, a 0,02. Luego, en Premium es del mismo 0,001. Bueno, es lo mismo. Varía lo mismo, solo que, como Premium, hay más de 0,02, que como estándar. Bueno, como estándar, es que de los de 0,02, directamente no los ves. Esto solo es para Premium. Esto es lo que hablaba antes, son unos anuncios de color rosa, que, que el contador dura un minuto, me parece, una cosa así, que te eternizas. Luego, tenemos el pago por clic de referidos. Y, viene a ser de, 0,001, a, 0,002. Y aquí cambia un poco, en Premium. El mínimo también es los tres ceros con el uno detrás, y, y hasta 0,004, que sería el doble. Las comisiones por registro. Eso es lo que os decía antes, ¿no? Que ganas, como estándar, 0,50, es decir, medio dólar, cada vez que uno de tus, de tus afiliados, eh, gana 10 dólares. Y como Premium, te ganas un dólar, cada, cada vez que tu referido, gana 5. Atención, 0,50, cada vez que gana 10. Y un dólar, cada vez que gana 5. Está muy bien, sí, cuando de repente te llega ese dólar así, por sorpresa, eh, es, una maravilla. Bueno, ahora las comisiones por upgrade de referidos. Dos dólares, eh, como estándar, por cada directo, actualizado. Y, como Premium, eh, ganas también dos dólares, más un dólar, eh, por cada uno de los siete niveles. Es decir, que hasta siete niveles, no, por el primero ganas dos dólares, y luego en el resto de los niveles, cada vez que uno se hace, eh, Premium, ganas un dólar. Ahí estamos. Pero de todas formas, voy a dejar el enlace de la página, con el vídeo, y, para que esto lo veáis vosotros. Aparte el vídeo este, lo voy a acabar poniendo en la página. No hay problema. Y lo, lo podréis ver con vuestros ojos, apuntarlo, y memorizarlo mejor. Bueno, aquí tenemos, ¿ves? Comisiones por ventas, créditos, anuncios, Cricric, etc. El 10% hasta un dólar por compra. Limitado a 100 dólares por cada referido. En cambio, como Premium, el 10% hasta dos dólares de compra, y, y limitado por cada referido. Es decir, eh, como estándar, cuando, cada vez que tu referido, hace 100 dólares de compra, ya no recibes más comisión. Ahí llega el límite por referido. En cambio, como Premium, no lo tienes. Como si tu, tu referido compra, 5.000 dólares en anuncios, no hay límite. Luego están las comisiones por tareas. 5% por tarea, estándar, 10% de tarea, por Premium. Por ofertas, 5%, 10%. La lista de verificación diaria, que es, que tienes que hacer unas determinadas tareas, ver tantos anuncios, hacer tantos clics gris, resolver dos encuestas, y hacer una visita al foro, creo. Pues eso te da unos céntimos de bonificación, por completar eso, ¿no? Lo que se llama la, la lista de verificación diaria. Lo hay en muchas PTCs, eh, os debe sonar. En muchas páginas de ganar dinero. Pues, tienes como estándar, el 5% de la lista de verificación diaria, de los céntimos que le paguen, si la completan. Y, como Premium, tienes el 12%. Y aquí llegamos a costo de la membresía, claro, estándar gratis, y la Premium, que ya lo sabemos, 17 por año. Y ahora vamos a llegar a una parte muy buena, ¿cómo se cobra en Clicksense? Pues bueno, pues para solicitar un pago, debes de hacer clic en, en Request Cashout. Es un enlace que está disponible en la página, cuando llegas al mínimo. Antes ese enlace no lo vas a encontrar. Está debajo, donde tienes tus, aquí debajo, donde tienes tu balance, que ya tengo 0,89, porque acabo de cobrar hace nada. Pues, aquí te aparece este enlace que dice, ¿cuándo me van a ir a pagar? ¿No? Pues te van a pagar cuando alcances, si eres estándar, los 8 dólares, o si eres Premium, los 6 dólares. Y entonces ahí te aparece el enlace de Cashout. Otra que aquí no la he puesto, es que una vez que llegas al mínimo, tardan unos pocos días en pagarte. Normalmente menos de una semana. Bueno, no creo recordar que nunca me hayan tardado, ni siquiera una semana. Normalmente entre dos y cuatro días ya te pagan, por lo menos por Paypal, que es por donde cobro yo todas las veces. Pero mientras pasan esos días, tú al saldo que tienes para cobrar, si vas haciendo un nuevo saldo, se lo puedes ir añadiendo al saldo pendiente. Entonces, por ejemplo, ya has llegado a 8, y en esos tres o cuatro días, pues haces otros dos dólares más, se lo añades al, al cobro pendiente, ¿no? Y entonces en vez de 8, pues retiras 10. Cuando llegue el momento que hacen el cierre, pues lo que tengas, ¿no? Si tienes 10, pues 10. Los pagos se realizan lunes y viernes por la tarde, hora USA. Lo tengo que actualizar, porque ahora ya no es los lunes y viernes, ahora solo es un día a la semana, y el día es variable. Es al cabo de unos días de la petición. Dependiendo el día que lo pidas, no cobras un día o otro, y si hay un fin de semana por el medio, se te atrasa un poco más, porque en fin de semana eso no funciona. Pero tranquilos. Clicense paga. Y va a seguir pagando, y por mucho tiempo, y viva Clicense forever and ever. Bueno, saldo mínimo ya lo hemos dicho, para retirar 6 los premium, o 6 los, sí, lo he dicho bien, 6 los premium, y 8 los estándar. Puedes cobrar por Paypal o por Byte2. Por Byte2 ni lo conozco ni he cobrado, pero por Paypal va de maravilla, y cobra sin problema ninguno. Y bueno, aquí ya llegamos a la forma de ganar dinero con Clicense. que esto, para no estirarnos tanto, creo que lo voy a dejar para otro día. Porque hay mucho que aprender sobre esta página, porque es importante, es bueno centrarse en ella y poner aquí carne en el asador, porque es una página que si la trabajas, te da beneficios, y es una página que si de verdad te puede permitir, ganar dinero en internet de verdad, sin miedo a que no paguen, ni a las tonterías que nos tienen acostumbrados, y te puedes conseguir hasta incluso un sueldo, ¿sabes? Puedes conseguir tu sueño de trabajar desde casa, de estar desde tu casa, con las encuestas, con los clics, con las tareas, y con todo, y con tus afiliados, y estar ganando un sueldo. Ya no te voy a decir ni que te vas a hacer millonario, ni que te vas a comprar el yate, ni el Ferrari, ni todas esas chorradas, que también ya me producen hasta alergia, la típica imagen del triunfista este, con el Ferrari, y con la casa de Paris Hilton. No, pero te puedes ganar un sueldo bueno, ¿sabes? O un sobresueldo, o un extra, pero garantizado, si trabajas, claro, como siempre, es como todo, trabajando. Otra cosa buena, antes de que se me olvide, que quiero decir, es que en esta página, pues, tienes la opción de pagarle la membresía premium a tus afiliados, eso es algo buenísimo. Una, que ya te sale más barato, porque la membresía normal, si te la compras tú, o se la compra el mismo, cuesta 17 dólares, ¿no? Y en cambio, si se la pagas tú, que hay un apartado a la página, para pagarle la membresía a tus afiliados, que la he de buscar y os la he de mostrar en otro vídeo, también hay un sistema de mensajes para trabajar en equipo, y darles motivación, y animarlos, y hacer concursos con ellos, o cualquier cosa que le quieras comunicar, ofrecerle a otros negocios, sin hacer spam, claro, siempre, nunca, nunca spam, por favor. Y bueno, que con eso, vamos a ver, puedes decir, vamos, yo, vale, le pago la membresía, a, eh, premium, a mi afiliado, a mi referido, vale, y ya me ahorro dos dólares, porque, porque en vez de pagar 17, que es lo que costaría, pago 15, pero, ah, no me gano los dos dólares de comisión, ¿no? Porque no te pagan comisión cuando, claro, pues si no sería un cachondeo, pero, ¿qué pasa? Es que esos justos dos dólares, es lo que pagas, es lo que pagas también de menos, al final, te quedas en lo mismo, pero, ¿qué has ganado? Pues, te has ganado, que tienes ahí un afiliado, fiel, eh, durante todo un año trabajando, porque, yo que sé, no sé, hay que ser muy tonto, o muy flojo, si te regalan una membresía premium, en un sitio, te la pagan, con toda la buena intención, y te motivan, y te están ayudando, que lo dejes a la mitad, y aún sin que te motiven, eso, yo que sé, a mí sería una motivación, tremenda, es decir, yo, mi, mi sponsor, a mí no me pago nada, ya, ya me hubiera gustado, me la pago yo, que, que me cunde, y me merece la pena, pero, podía esperar por mi patrocinador, entonces, claro, pues, lo mejor es que les, y mira, ha tenido suerte, eso, es verdad, ha tenido suerte, porque le he salido activo, y llevo aquí dos años, pegándole, y se ha ganado unas buenas comisiones, conmigo, y el, la cosa es que, apenas ni ha hablado conmigo, solo me envió una vez un mensaje, y era spam, pero bueno, vamos a dejar esta parte, que, que no viene a cuenta, el caso es, que, así es la cosa como funciona, la gente que gana, mucho, mucho aquí, y que tiene unas redes, muy grandes, de, de referidos, recurre bastante a eso, le paga directamente, ofrecen su publicidad, no, en sus páginas de captura, si te haces mi afiliado, te pago la premium, o cosas por el estilo, no, y entonces, es una buena forma, de ir haciendo red, y, y una red de gente, que está todo el día, todos los días trabajando, y produciéndote, ingresos residuales, es decir, el que ya ha trabajado, en temas de estos, de redes y tal, sabe de lo, de lo que le estoy hablando, se hace una, una pequeña idea, pero bueno, que es algo muy bueno, es decir, consigues afiliados, un poco, como se diría, ya se me volvió la palabra, sobornados, es decir, esto se le suele llamar, soborno ético, es decir, que de alguna forma, le pones el caramelo en la boca, no, que no, bueno, que no es una forma mala, y tú te estás, estás invirtiendo, no, eso es una forma de invertir en, en tu negocio, y es algo totalmente legal, y aceptado en, en el marketing, no, lo que se llama eso, soborno, eh, eh, ético, eso, soborno ético, quedarnos con la palabra, una cosa que puede no gustarle de la página a los ptceros de toda la vida, es que por ejemplo, aquí en esta página no puedes alquilar referidos, no es como las ptc, es que vas y alquilas, ala, 500 referidos, hay que te den clics, y, y venga a renovarlos, y, y, y a, bueno, y a reciclarlos, porque en la mayor parte de ellas es que son una, son una porquería, son una, son una estafa, pierdes más de lo que ganas con ellos en, en muchísimas, es un tema el de los alquilados, que no me gusta, y aun por encima es que es la causa de la ruina de la mayor parte de las ptc's que fracasan, es los sistemas de afiliados que ponen a veces excesivamente generosos de alquilados, para que, para que la gente se ponga valiciosa y se ponga a comprar alquilados como locos, ¿no? y luego resulta que no le salen las cuentas, ni a unos ni a otros, aquí, para que sea la página sostenible, han decidido no tener alquilados, es decir, si vas buscando una página donde alquilar referidos y tal, aquí no es, mejor busca otra, pero aquí cobras y la otra no te lo puedo asegurar, y bueno, ya por este vídeo de hoy, ya tenía otras cosas por aquí apuntadas, pero, que las voy a dejar, que creo que me dan material para otro vídeo, deciros que también, una forma muy buena de motivar a vuestros referidos, o potenciales referidos, es que es un sitio que lleva, desde el 2000, 2000, que habíamos dicho, 2007, ¿no? Estamos a 2016, lleva nueve años, pagando sin fallo, cristianamente, como está mandado, y piensa seguir, esto, vamos a llegar el 2030, y aún va a haber clichés, clichés es como, como Facebook, nadie se plantea que Facebook vaya a cerrar, ¿no? Pues clichés no va a cerrar tampoco, es una, es una empresa realmente fuerte y seria, en la que puedes confiar, que hay una cosa, aunque el sistema, se lo puede, las ofrecer a gente interesada en el multinivel, vale, que esto no tiene tanta pompa, como el multinivel, porque si clics, que si encuestas, parece, claro, el tema PTC, siempre parece así medio estafa, ¿no? es, suele suceder, pero, bueno, una, por una parte es seria, y por otra parte, no tiene el fallo que tiene otros multiniveles, que los multiniveles, muchas veces, te pasas tiempo y tiempo y tiempo, creando una lista, y no ves un centavo, y no cobras por ningún lado, ni para una bolsa de pipas, en cambio, con clichés, estás seguro, de que tus referidos, solo con que trabajen, el tema de los anuncios, y las encuestas, o lo que mejor se les dé, pues con eso, se van a ganar dinero, van a cobrar, más tarde o más temprano, van a cobrar, y no hay una cosa que motive más, que ver el dinerito, que ver que te has pasado un tiempo trabajando, y que eso se ha convertido en unos dólares, en tu cuenta de Paypal, y lo demás son bromas, ¿no? Pues con todo esto, ya te puedes hacer una idea, del potencial que tiene, Clicense para ganar dinero, ahora, ya voy a dejar esto por el momento, que el vídeo ya se me debe herir el tiempo muchísimo, menos mal que tengo el canal de YouTube verificado, y puedo subirlos del largo que quiera, pero bueno, ya casi me voy despidiendo, de vosotros, y otro día, pues os voy a ir contando las cosas, un poquito más, paso por paso, cada cosa en detalle, los anuncios, las encuestas, las, las tareas, y algunos tips, y algunos trucos, que podéis utilizar, para, en algunos casos, o para generar más ingresos, o hacer más referidos, espero que, os haya gustado mucho, que me hagáis muchos comentarios, que me deis muchos likes, y que compartáis mucho este vídeo, por todo internet, por todas las redes sociales, y por pedir que no quede, y bueno, así, con todo este cachondeo, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo, chao, colegras, ¡Gracias!